Muchísimas gracias por acompañarnos en esta declaración que dará el Gobierno de la República en relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente procede a saludar a Esteban Chacón y Evelyn Espinosa, familias que han luchado enormemente por la fecundación en vitro y los derechos humanos en Costa Rica. Los acompaña el abogado Boris Molina y el abogado Ubermaid. Señores ministros, por favor, Boris. Nos acompaña el señor presidente de la República, la señora vicepresidenta de la República, el señor ministro de Salud, el señor ministro de la Presidencia y el señor ministro de Comunicación. Para dar inicio a esta declaración, escucharemos el mensaje del señor presidente de la República, el señor Luis Guillermo Solís Rivera. Muy buenas tardes para todas y todos. Hoy es una tarde especial, muy importante, en la historia de la defensa de los derechos humanos que Costa Rica siempre ha enarbolado. La Corte Internacional de Justicia ha fallado, los derechos humanos nuevamente se convierten en un tema en donde Costa Rica asume una responsabilidad especial y lo hace a partir de un decreto que constituye la piedra angular sobre la cual esa resolución permite, a partir de ahora, la implementación de la técnica de la fertilización in vitro en el país. El Poder Ejecutivo, en representación del Estado costarricense, siempre ha mantenido su firme voluntad de respetar y garantizar en forma plena los derechos humanos de las y los habitantes. Este es el primer deber del gobierno en un Estado democrático. Como he sostenido en repetidas ocasiones, todos los poderes estamos llamados a acatar de manera inmediata e inequívoca las sentencias que dictan los tribunales nacionales e internacionales. El día de hoy hemos sido notificados de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. En dicho pronunciamiento, la Corte da por cumplidos tres extremos de la sentencia del 28 de noviembre de 2012 referentes a la publicación de la sentencia, el pago de las indemnizaciones ordenadas, así como la implementación de programas y cursos de capacitación en derechos humanos, sexuales y reproductivos. Asimismo, la Corte reitera que la prohibición de la fertilización in vitro no puede producir efectos jurídicos en Costa Rica ni constituir un impedimento al ejercicio del derecho a decidir tener hijos biológicos por medio del acceso a dicha técnica. En consecuencia, debe entenderse que la fertilización in vitro está autorizada en Costa Rica. Como parte de las disposiciones dictadas por la Corte, se ordena mantener en vigencia el Decreto Ejecutivo número 39.210 MP-S del 11 de septiembre de 2015, sin perjuicio de que el Poder Legislativo emita alguna regulación posterior en apego con los estándares internacionales. La resolución de la Corte es una orden clara y concreta hacia el Estado costarricense para todos sus órganos y para todos sus individuos. Dicho pronunciamiento será acatado en su totalidad. La implementación de la fertilización in vitro en Costa Rica, tanto en el sector público como en el privado, constituye con mayor razón a partir de este momento una prioridad para el Estado Nacional. Se continuará y de inmediato se reforzará el trabajo conjunto que ya se realiza con el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y otras instancias para hacer efectivo el mandato de la Corte Interamericana. Nos complace profundamente que la Corte haya reconocido las acciones dadas por el Poder Ejecutivo para cumplir con la sentencia del año 2012 y garantizar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las y los costarricenses. Finalmente, deseo destacar los esfuerzos realizados por diversas organizaciones sociales, por las familias, por sus asesores jurídicos, por quienes desde la medicina, el derecho, la comunicación, el Parlamento, entre otros, han luchado por lograr la implementación de la fertilización in vitro en Costa Rica y asegurar el acceso sin discriminación alguna a los avances de la ciencia para atender la infertilidad y dar la gría a las familias que no han podido tener hijos por otra vía. Y en particular, deseo externar mi mayor reconocimiento al equipo de la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República, integrado por Don Marvin Calvajar, nuestro asesor jurídico, las licenciadas Viviana Bienavides, Diego González, Rebeca Sandí, Luis Eduardo Salazar, María Fernanda Castillo, Augusto Solís, Víctor Picado, Adriana Gómez, Ivania Ballesteros y Beríosca Béjar, así como a Yoconda Oveda y Eugenia Gutiérrez, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. El país está de plácemes, los derechos humanos han sido defendidos, tal y como lo prometimos desde hace ya muchos años. Muchísimas gracias al señor Presidente de la República, se incorpora el señor Canciller de la República, quien también la Cancillería participó en esta defensa. Vamos a iniciar un periodo de consultas, por favor, levantando la mano. Bueno, aquí está Jennifer para las consultas. Iniciamos con Angélica López. Sí, ya te anoté. Por favor, por acá. Gracias. Buenas tardes. Disculpen, la pareja que está aquí presente es, me imagino, que una de las parejas demandantes que han tenido que estar en pie de lucha con todo este proceso. Me gustaría tener alguna declaración, si me lo permite, señor Presidente, de ellos que nos cuenten qué significa esto para ustedes, un poco su historia, un poco su historia, verdad, de los problemas que han tenido para tener hijos de manera natural. ¿Se han logrado en este tiempo también someterse a la fecundación in vitro o todavía están esperándolo? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Evelyn Espinosa. Mi nombre es Esteban Chacón. Nosotros tenemos siete años de matrimonio. Tenemos igual tiempo de estar en lucha para que lo que el día de hoy se dio fuera posible. A la pregunta directamente, sí, hemos hecho intentos en el extranjero sin éxito. Hoy nos embarga una alegría que todavía el cuerpo no lo asimila muy bien, pero felices de saber que ya en nuestro país se respetan los derechos humanos y que va a ser aquí, en nuestro país, donde nosotros vamos a tener la posibilidad de procrear ese bebé que tanto deseamos que llegue a nuestra vida. Esteban, vamos, Oscar Ulloa, Canal 6. Aquí le llevan el micrófono. Denme un segundito porque está la transmisión en vivo. Gracias. Buenas tardes, presidente y a todos. Presidente, ¿qué pasa acá con el tema de la caja? Había una decisión del decreto inicial, la caja se opuso, vino lo de la sala constitucional. ¿Cómo queda el tema de la aplicación de la técnica ya con esta resolución de la Corte? Y el tema de los recursos, que tanto se ha hablado, ¿verdad? Porque vía decreto no se le pueden dar recursos a una institución, ¿qué va a pasar con eso? Gracias. Y finalmente, perdón, en la Asamblea Legislativa obviamente no se hicieron esperar las reacciones y los sectores conservadores han dicho que hoy Costa Rica está de luto. Sé cómo le respondería con respecto a esta resolución. Gracias. No puede estar de luto el país cuando se han ratificado los derechos humanos como una de las principales banderas de esta nación. No puede estar de luto el país cuando las familias que no pueden hacerlo tendrán ahora a su disposición una técnica que les permitirá bloquear. No puede estar de luto el país cuando el Gobierno de la República cumple con lo que promete, que fue una de las principales razones por las cuales emprendimos esta lucha, porque había que hacerlo en consonancia con una larga historia de defensa del país de los derechos humanos. Esta es una resolución que, como lo he señalado, es de acatamiento obligatorio para todas las instituciones, para todas las personas en el territorio nacional. No puede haber aquí ninguna duda respecto de la contundencia del fallo y de las obligaciones y responsabilidades que para todas las instituciones, sin excepción ninguna, este fallo conlleva. Con respecto a los recursos y a los detalles reglamentarios y otras consideraciones de orden técnico y médico, quisiera pedirle al señor ministro de Salud que pueda dar también una declaración al respecto. Señor ministro de Salud, el doctor Fernando Yorca. Muy buenas tardes. Es importante señalar aquí que desde que se publica el decreto, pues no se ha dejado de trabajar en una serie de aspectos, como por ejemplo la elaboración de una norma técnica, que viene contemplada dentro de los requerimientos que el decreto estipulaba en un principio y esta norma ha sido elaborada o está siendo elaborada y se encuentra en última fase de confección por parte de una comisión intersectorial y multidisciplinaria, donde sin duda ha participado también no solamente el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, sino también la Caja Costarricense de Seguro Social, conjuntamente con el Ministerio de Salud y con otros órganos involucrados, como lo son asociaciones afines al tema, científicos expertos en la materia, y hay que decir que esa norma va a estar lista en tiempo y forma y va a ser uno de los pasos más importantes que permitirá aplicar la técnica en nuestro país. Habíamos hablado de que la caja tenía para aplicarlo, existen dos rutas de aplicación, en el sector privado que se aplicará en función de la obtención del permiso que tengan los laboratorios para hacerlo, que eso puede ser tan pronto como se otorguen esos permisos, por supuesto habrá que cumplir los requerimientos propios de la solicitud, esos permisos los otorga el Ministerio de Salud, y en el caso de la caja, pues sí, se le había otorgado un plazo prudencial para que se preparara, no solamente en materia de infraestructura, en materia del equipo capacitado para hacerlo, sino que presupuestara los fondos suficientes para aplicar la técnica. Gracias. Continuamos con las consultas por aquí, sobre la sentencia. Gracias. Don Marvin, una consulta. Ahora ya, bueno, que ya tenemos vía libre en todo esto, en el caso de las seis parejas demandantes, el caso de ellas, ¿cómo va a ser? ¿Se va a priorizar la realización de la técnica? ¿Va a ser en el sector privado? ¿Cómo se va a abordar en el caso de esas primeras seis parejas? Y lo segundo, en el punto de vista presupuestario, la caja ya dijo que ocupaba alrededor de 300 millones de colones. ¿Cómo se van a conseguir, presidente? ¿Para el presupuesto del próximo año van a tener que llegar a algún endeudamiento? ¿Se va a prever en el presupuesto del próximo año? ¿Cómo se va a afrontar desde el punto de vista monetario? Muchas gracias. En el caso de la medida cautelar que fue impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la cual hay una solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana propuesta por el representante legal de estas seis parejas, debemos señalar sin lugar a dudas que esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos allana en mucho las posibilidades que ahora tiene el Poder Ejecutivo para hacer cumplir esa disposición. Desde el inicio, desde que fue emitida la medida cautelar, comenzamos a sostener reuniones de concertación con las parejas. Estas reuniones han continuado y han generado frutos tangibles, avances importantes en este proceso. No hemos llegado al punto de determinar cuál va a ser el procedimiento que utilizarán, quienes estén interesados y tengan la voluntad de continuar con el procedimiento y quienes médicamente puedan continuar con el procedimiento. Sin embargo, cualquiera que sea la solución que se adoptara en relación con este tema, no cabe duda que el fallo de la Corte Interamericana allana en mucho el camino del Estado para poder cumplir de manera más efectiva no solamente estas medidas cautelares, sino además las pretensiones de otros procesos que transitan en este momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que esperamos no tengan que convertirse ya en casos ante la Corte Interamericana. Si me permite, hago una acotación sobre el tema de la caja. El reglamento establece claramente, en acatamiento de la sentencia del año 2012, que la implementación de la fecundación in vitro en el ámbito público es una implementación gradual y progresiva. La caja tiene un plazo máximo de dos años a partir de la emisión del decreto para implementar de manera definitiva el procedimiento y debe rendir al señor Presidente de la República cada seis meses informes acerca del avance en el cumplimiento de las medidas establecidas. El propio decreto establece la forma a partir de la cual se deberá financiar esta actividad, este tratamiento médico, como tantos otros tratamientos médicos que ofrece la Caja Cosarricense de Seguro Social, y tanto en la obligación de la caja que deriva de la sentencia de la Corte Interamericana como en los aspectos propios del financiamiento que derivan directamente de la Constitución Política del artículo 177, el decreto se encarga de regularlos adecuadamente y bueno, el decreto, como sabemos, de nuevo se encuentra vigente en nuestro país. Y con relación a los recursos necesarios, Carlos, de inmediato el Ministerio de Hacienda empezará a buscarlos y yo creo que eso es la parte que nos corresponde, la obligación que el Estado tiene de buscar esos recursos y aportarlos. No es extraño que tengamos que hacerlo como en cualquier otro caso, en momentos de suma escasez, pero pondremos todo el interés, habida cuenta de la alta prioridad que esto tiene y de los requerimientos específicos, algunos de ellos de naturaleza biológica de algunas de las parejas que no pueden esperar mucho tiempo para que este procedimiento esté a su disposición. No, no, vamos a buscar los recursos de donde sean necesarios. Sofía de amelerrua.com Buenas tardes. Presidente, ¿cómo puede escribir esto? ¿Cómo un logro o en una palabra cómo lo podría escribir? Y tal vez don Marvin nos explica un poquito qué es lo que sigue y en plazos si se puede, bueno, Fernando dijo que muy pronto, pero tal vez si pudiera decirnos en un mes, en dos meses, cuándo se podría implementar ya la técnica, qué tan avanzada está esa norma. Y también en la resolución de la Corte, decía que no se especificaban facturas, no se habían aportado facturas en cuanto a la indemnización a las parejas. ¿Tendrá usted el dato de cuánto es? Sí, yo con respecto a lo sucedido, yo lo calificaría, Sofía, como un logro histórico. Es un logro histórico para Costa Rica. Esta es una decisión de la Corte Internacional de Justicia que coloca nuevamente al país en la vía del respeto a los derechos humanos de todas y todos los habitantes. Es una oportunidad en donde el país actualiza su política pública en esta materia y es también una oportunidad para dar cumplimiento a un compromiso que tenía el país con las parejas que habían sido excluidas de la posibilidad de la utilización de esta técnica, pero también un cumplimiento de una promesa de no permitir que Costa Rica tuviese que enfrentar una nueva denuncia y la perdiera cuando existían condiciones que podían ser utilizadas para salvaguardar los derechos de estas parejas. ¿Aaron Sequeira? No, falta… Ah, perdón, disculpe. Don Marvin, disculpe. ¿Qué sigue, Sofía? Bueno, definitivamente, a partir de esta decisión continúan los esfuerzos que se han venido desarrollando, que nunca pararon, no pararon cuando la Sala Constitucional suspendió la vigencia del decreto, no pararon cuando la Sala Constitucional anuló en su momento el decreto, continuaron y precisamente el ámbito donde han continuado es en el Ministerio de Salud, donde diversas instancias, como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el Colegio de Microbiólogos, la Presidencia de la República y otras instancias, han venido trabajando para la elaboración de la norma técnica. Esa norma técnica se encuentra en un 90% de avance en este momento. Quizás el porcentaje podría ser incluso mayor a ese. Debemos finalizar cuanto antes, perdón, a la brevedad la norma técnica, para a partir de ese momento las instancias, los laboratorios privados que vayan, que estén preparados para realizar la fecundación in vitro, soliciten la acreditación respectiva ante el Ministerio de Salud y puedan comenzar a desarrollar la práctica. El caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya lo hemos explicado, es un proceso paulatino, obviamente porque la infraestructura y la tecnología era existente en el ámbito privado, pero no en el ámbito público. En relación con el tema del pago de las indemnizaciones, en realidad todas las indemnizaciones fueron pagadas. En su momento, cuando años atrás el agente del Estado informó acerca del cumplimiento, omitió presentar algunas facturas. Ello, sin embargo, no fue óbice para que la Corte Interamericana entendiera que el Estado había cumplido ya con esa obligación, puesto que simplemente se trató de la omisión en la presentación de unos documentos y no la ausencia de pago. Precisamente los propios representantes de las víctimas en ese caso no alegaron en ningún momento esa falta de pago y por ende la Corte Interamericana dio por cumplido ese punto, ese extremo de la sentencia. ¿Cuánto? No le logro precisar ahora el monto. En realidad, todos esos montos fueron cancelados hace ya algunos años, poco después de la sentencia. Ese fue un elemento de la sentencia que se cumplió desde el inicio y con una relativa celeridad. Para finalizar, Aarón Sequeira. Ya te llaman el micrófono. Guillermo, un par de cosas. En la Asamblea Legislativa el proyecto existe desde hace años. Se dictó la sentencia en el 2012 y aún así el proyecto avanzó, pero no lo suficiente. Ahora que el decreto está vigente, puede que el proyecto no avance, aunque es la obligación, digamos, de los diputados. O también podría ser que los sectores más conservadores más bien traten de hacerlo avanzar para que delimite lo que hace el decreto. En ese sentido, ¿cómo buscarán ustedes operar en el ámbito legislativo a través del oficialismo y fracciones aliadas para que salga el mejor proyecto posible de fecundación in vitro? Y no sé si tal vez para Don Marvin o también para el Ministro de Salud, en cuanto a lo privado, antes de que termine el año podría estar ya en vigencia, en aplicación ya en el ámbito privado y, bueno, en el Ministerio de Salud, ¿cómo se está manejando, Don Fernando? Con mucho gusto, Arón. Bueno, tal y como ya lo señalé y como lo dije también muchas veces durante el último año, el Gobierno de la República se reservó siempre la posibilidad de emitir un decreto si el Poder Legislativo no lograba encontrar acuerdos respecto de una ley que tutelara la fertilización in vitro. Señalé una y otra vez que lo deseable era que el Gobierno pudiera contar desde la Asamblea Legislativa con esa ley porque correspondía a la Asamblea Legislativa como primer poder de la República resolver sobre este tema tan central para la vida de la Nación en términos del respeto a los derechos humanos. Ello no fue posible por diferentes razones y procedimos entonces a emitir el decreto que ha hecho viable la aplicación de esta técnica. Ahora bien, la resolución de la Corte, de las disposiciones de la Corte, incluyen la posibilidad ciertamente de que la Asamblea Legislativa emita una ley que cambie las referencias del decreto, lo complete, lo vuelva más perfecto, pero esta ley, y esto quisiera subrayarlo, ya lo dije en mi declaración inicial, tiene que tener estándares internacionales a los cuales apegarse. No puede ser cualquier ley. Tiene que ser una ley que en calidad supere el decreto y en cuanto a contenido se apegue a esas disposiciones internacionales a las cuales el Estado Costa Rica estaría obligado. Nuevamente, quiero expresar mi mayor respeto por la Asamblea Legislativa y por la posibilidad que tienen las señoras y señores diputados de emitir una ley que es un instrumento de rango mayor a un decreto, pero esa disposición, esa posibilidad tendrá que superar en calidad y en cuanto a disposiciones tendrá que ser idéntica al decreto en lo que toca los estándares internacionales que son requeridos para que la técnica sea eficaz. Quizás un punto adicional para aclarar. La Corte Interamericana, primero, ha dicho que no existe prohibición para la aplicación de la fecundación in vitro en nuestro país. Ha puesto en vigencia el decreto ejecutivo hasta tanto no se dicte una ley que cumpla de manera estricta con los estándares interamericanos en esta materia, de modo que hasta tanto no se ha emitido una ley que cumpla cabalmente con lo que ordena la Corte Interamericana, con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que sea, que reconozca sin discriminación los derechos humanos de las personas de nuestro país, el decreto ejecutivo continuará vigente por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el tema de la vigencia, sobre el tema de la vigencia, antes de permitirle la palabra al señor Ministro de Salud, lo importante a considerar es que el elemento indispensable para poner en práctica la técnica en nuestro país consiste en la emisión y la vigencia de una norma técnica y, como le digo, esa norma técnica se encuentra en un altísimo grado de avance. Yo no podría decirle, el señor Ministro de Salud probablemente lo hará, en cuánto tiempo podría ser vigente la técnica, pero la norma elaborada bajo el cobijo del Ministerio de Salud y por coordinación del Ministerio de Salud con varias instituciones está prácticamente lista. Es cuestión de semanas para que esté vigente. Yo tengo que retirarme de atender otras actividades y pido disculpas por ello, pero aquí quedan todas las demás personas que podrán atender sus consultas específicas, pero no podría irme sin pagar un homenaje emocionado esta tarde a la memoria de don Gerardo Trejos. Muchas tardes, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, señor presidente. Quería complementar la pregunta sobre en qué plazo realmente se podría estar aplicando la técnica en un marco de realidad en nuestro país. Como bien lo ha señalado el señor jefe del despacho de asuntos jurídicos de Casa Presidencial, una vez que contemos con la norma técnica, tenemos los elementos suficientes desde el punto de vista de regulación estatal para estar dispuestos a aceptar solicitudes del sector privado. Una vez que clínicas, hospitales o centros especializados hagan la solicitud, cumplan con los requisitos estipulados por el Ministerio de Salud dentro de los que sobresalen permiso de habilitación, que cuenten con infraestructura, con el personal, con los protocolos necesarios, si se autoriza el permiso del Ministerio de Salud podrán empezar a aplicar la técnica inmediatamente. Es imposible desde el Ministerio de Salud, desde el Gobierno, dar un plazo para este proceso porque depende, como han visto, de la participación activa del sector privado para hacerlo. Gracias. ¿Y la norma, por lo menos? Sí, la norma va a estar en tiempo y plazo. Recuerden que el mismo decreto estipulaba un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, sabemos que está lista en un alto porcentaje, hablamos de más del 90 por ciento y esperamos que en próximas semanas, máximo un mes, pueda estar lista definitivamente. Muchas gracias, colegas, muy buenas tardes. Muchas gracias, señores ministros, muchas gracias.